Los Mossos de Ascuadra han retirado la furgoneta con la que se ha perpetrado el atentado de este jueves en la ciudad de Barcelona. Se trata de un vehículo de color blanco alquilado en Santa Perpetua de la Mogoda por el principal sospechoso. Cubierta con una luna pero dejando entrever el frontal destrozado con el que se arrolló a los platones. Ha sido trasladada a un depósito para ser analizada. El estado de la furgoneta evidencia la crudeza de la acción terrorista.